Grupo Cero Televisión Queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por estar aquí en el Teatrillo Grupo Cero en esta retransmisión especial para el día de mi 44 cumpleaños que quiero compartir con vosotros con un concierto de la Marquesa del Tambo el tango argentino desde Andalucía aquí en una situación en Madrid y en España y en muchos lugares del mundo de casi confinamiento, de respetar la distancia de seguridad de evitar los contagios que están viendo muchos así que más aún protagonismo para estas transmisiones online saludos a todos amigos y compañeros que estáis viendo del otro lado que estáis compartiendo este 44 festejo de mi nacimiento vamos a disfrutar unos minutos del tango con vosotros si me permitís saludamos al maestro Miguel Oscar Menaza que está también muy cerquita aquí que dice que va a decirme cómo se canta bien el tango así que vamos a intentar ponerse lo fácil bueno, vamos a ello saludos a todos y gracias por compartir porque ya saben, esto es Grupo Cero y si somos más podemos ser mejores en este caso, si estamos solos podemos evitar el contagio así que estamos así cuidándonos y compartiendo esa cariño y esa cercanía con esta conexión un saludo Mar Mar desde Nueva York aquí desde Madrid os hablamos Carlos La Torre, Barcelona saludos amigos y vamos a comenzar este concierto tan especial para mí muchísimas gracias un cumpleaños especial por esa circunstancia del COVID queridos compañeros, siento vuestra presencia muy cerca vamos a comenzar, adelante ya sabéis que este espacio nos transporta a comienzos del siglo XX sobre 1920, 1930, la época dorada del tango de esos grandes autores y nos vamos ahora con el tango de mi barrio yo de mi barrio era la piba más bonita en un colegio de monjas me educé y aunque mis viejos no tenían mucha tita con familias bacanas me traté y por culpa de ese trato abacanado ser niña bien fue mi única ilusión y olvidando por completo mi pasado a un magnate entregué mi corazón por su porte y su trato distinguidos por las cosas que me mintió al oído no creí que pudiera ser malvado un muchacho tan correcto y educado sin embargo me indujo el mal hombre con promesas de darme su nombre a dejar mi hogar abandonado para ir a vivir a su lado y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el champán del cabaret mi dolor se confunde en mis sonrisas porque reír mi dolor me acostumbré y si encuentro alguno tallo que pretenda con el oro mis amores conseguir yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir hoy bailo el tango son mi honguera me llaman loca y que se yo son flor de fango una cualquiera culpa del hombre que me engañó entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret vendo caricias y vendo amores para olvidar aquel que se fue y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el champán del cabaret mi dolor se confunde en mis sonrisas porque a reír mi dolor me acostumbré y si encuentro alguno tallo que pretenda con el oro mis amores conseguí yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir ¡Bravo! Muchas gracias un precioso tango de Roberto Goyeneche que nos sirve para entrar en escena y seguimos seguimos con esas historias trágicas del tango y nos vamos a mano cruel Goyeneche Fuiste la piba mimada de la calle Pepirí la calle nunca olvidada donde yo te conocí y porque eres linda y buena un muchacho medio loco te hizo reina del piropo en un verso muy fifí tu gracia supo las milongas cautivar por tu cariño suspiró más de un varón y no encontraba sin embargo el ideal capaz de hacer estremecer tu corazón pero en las sombras acechiraba el mil ladrón que ajo tu encanto juvenil con mano cruel cedió tu oído a sus palabras de pasión y abandonaste para siempre el barrio aquel hoy te he visto a la salida de un lujoso cabaret y en tu carita afligida la pena adiviné yo sé que hasta el alma dieras por volver a hacerla creeras no podrás la primavera de tu vida ya se fue o ya no soy la linda piba que animó la muchachada de la calle Pepirí aquella calle donde yo te conocí y donde un mozo soñador tanto te amó mintió aquel hombre que riquezas te ofreció con mano cruel ajo tu gracia y tu virtud fuiste la rosa de sangrante juventud curtó al rosal el caballero que pasó ¡Bravo! 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 Muchas gracias por vuestros detalles. Gracias y nos vamos a esos consejos que el mundo rivero nos da a las mujeres en edad de merecer. Oye, ¿qué pasa? ¡Atenti, Pebeta! ¡Ojito! Cuando estés en la vereda y te pille un bacanazo vos hácete la chitrula y no te le des chavés que no mangue que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien plancheado te perdes Cuando vengas para el centro camina jugando al suelo arrastrando los fangullos y arrimada la pared como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo pues si no dicen los giles que te han echado a perder Si ves unos guantes, patitos, rajales a un par de polainas, rajales también a esos sobre todo con catorce ojales no le des bolillas porque te perdés a esos bigotitos que parecen línea que en vez de bigotes son un espinel atenta y me ves a ser mi consejo yo soy zorro viejo y te quiero bien abájate en la pollera por donde nace el tobillo déjate crecer el pelo y un buen rodete lucir comprate un corse de fierro con remaches y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín toma leche con vainillas o chocolate con churros aunque estés en el momento propiamente del vermú después comprate un bufoso y cachando al primer turro por amores contrariados le hacen perder la salud si ves unos guantes, patitos, rajales a un par de polainas, rajales también a esos sobre todo con catorce ojales no le des bolillas porque te perdés a esos bigotitos que parecen línea que en vez de bigotes son un espinel atenta y me ves a ser mi consejo yo soy zorro viejo y te quiero bien ¡Gracias! Consejos del mundo rivero para no irnos con cualquiera y con tra... ¡Felicidades! ...un buen marido ¡Eso! ¡Felicidades! Y esta mujer, curtida, se sabe defender ella es Gloria Tenefentos es un gran señor pero a mí no me vas a engrupir con tu frase de mentido amor perdés tiempo y a podés seguir con tu frase de no demoner la intención de quererme comprar pero yo soy de buen pedigree a otra puerta anda a golpear viejitos al lujo de espiantar que mi juventud no es flor patujal la gloria que vos a mí me ofreces guarda la mejor para otra mujer mi pibe no es vacán de bastón pero has de saber pero has de saber tiene corazón yo soy para él pues bien yo lo sé no hay gloria mayor que la del amor yo no quiero farra ni champán ni vivir en un pequeño hotel y la guatura que vos me das yo prefiero un coche de alquiler y un consejo sano y un consejo sano te daré pa' ponerle al dialoguito fin que compres un peinete mi corazón yo soy para él pues bien yo lo sé no hay gloria mayor que la del amor que la del amor escuchen sientan la música es media noche el cabare despierta muchas mujeres flores y champán va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un botán cuarenta años de vida me encadenan blanca la testa y viejo el corazón hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión las pobres milongas dopadas de besos me miran extrañas con curiosidad ya no me conocen estoy sol y viejo no hay luz en mis ojos y la vida se va un viejo verde que gasta su dinero emborracheando a Lulu con el champán hoy le negó el salario a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de tal a aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de moma me ofrece con sonrisa unas violetas para que alegren tal vez mi soledad y pienso en la vida las madres que sufren los hijos que vagan sin techo ni pan vendiendo la prensa ganando dos guitas que triste es todo esto quisiera llorar no todos son brillos en el mundo del tango y en el mundo de la noche y vamos a los consejos familiares Aragán un segundo se me ha adelantado esto un momento que me enrollo un poco y claro pasa lo que pasa es como un poco y parece que me ha adelantado esto y la que está ¿cómo no es? y a que que se dan y la que y y y y y y y Mujer que ve mis flores y fue en su tiempo la reina de Muma Me ofrece con sonrisa unas violetas para que alegre tal vez mi soledad Y pienso en la vida, la madre que sufren, los hijos que vagan sin techo ni pan Playendo la prensa, ganando dos guitas, que triste es todo esto, quisiera llorar Esto es para que me aplauden otra vez ¡Bravo! Y esta es mi favorita, Aragán, ahí, vamos, vamos Yo quería empezarla bien La pucha que es horreo y enemigo de llugarla La esquena se te frunce si tenés que laburarla De los rebatallón, vos sos el capitán Te crees que naciste pa' ser un sultán Te gusta meditar la panza arriba en la catrera Y oís las campanadas del reloj de Balvanera Salí de tu letargo, gánate tu pan Si no yo te largo, sos muy Aragán ¡Aragán! Si encontrarás al inventor del laburo, lo fajas ¡Aragán! Si seguís en ese tren, yo te amuro cachafán ¡Gran tulón! Prototipo de atorrante, robusto, gran bacán ¡Depertad! Si dormido estás, pedazo de Aragán El día del casorio, dijo el tipo la sotana El coso debe siempre mantener a su fulana Y vos interpretás las cosas al revés Que yo te mantenga lo que vos querés Al campo a cacharjiles, que el amor no da pa' tanto A ver si se entrevera, porque yo ya no te aguanto Si en tren de cara rota, pensé a continuar Primero de mayo, te van a llamar ¡Aragán! Si encontrás al inventor del laburo, lo fajas ¡Aragán! Si seguís en ese tren, yo te amuro cachafán ¡Gran tulón! Prototipo de atorrante, robusto, gran bacán ¡Depertad! Si dormido estás, pedazo de Aragán ¡Bravo! ¡Apierta! ¡Vamos a eso! ¡A trabajar, hombre! El trabajo es salud Si ustedes lo conocen, yo lo sigo buscando Julián Julián, te quiero Vuelve Yo tenía un amorcito Que me dejó abandonada Y en mis horas de tristeza Lo recuerdo en el alma Era un tigre para el tango Envidia del cabaret Pero un día traicionero Tras de otra Se me fue Porque me dejaste Mi lindo Julián Tu nena se muere De pena y afán En aquel cuartito Nadie más entró Y paso la noche Llorando tu amor Amor que fingiste Hasta que caí Con besos me hiciste Llorar y reír Y desde aquel día Mi lindo Julián No tengo alegría Me muero de afán Negro Como extraño Tus caricias Tus mimos Y tus sonrisas Dame De nuevo Tu corazón Y de pagarte Contenta Ver mil besos De pasión Negro Yo nunca Podré olvidarte Y siempre Sabré esperarte Piensa Que en el nido Abandonado Un corazón Destrozado Solo puede Perdonar Yo tenía Un amorcito Envidia Del arrabal Era un tigre Para el tango Y se llamaba Julián Pero en día Entusiasmado Por una loca ilusión Dejó el nido Abandonado Y destrozó Mi corazón Porque me dejaste ¿Por qué me dejaste Mi lindo Julián? Tu nena Se muere De pena Y afán En aquel Cuartito Nadie más Entró Y paso la noche Llorando Tu amor Amor Que fingiste Hasta que caí Con besos Me hiciste Llorar Y reír Y desde aquel día Mi lindo Julián No tengo Alegría Me muero De afán Bravo 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 Si encontré ese Julián Por favor Que me llame Que quiero celebrar Mi cumpleaños con él Ustedes entienden ¿No? Lo entienden ¿No? Margot Un tango De despecho A veces pasan estas cosas ¿No? Desengaños amorosos Se llaman Desde lejos Se tempraca Pelando una vacanada Que naciste En la mugre De un convento De Arrabal Pero hay algo Que te vende Yo no sé Si es la mirada La manera De sentarte De vestir De estar parada O tu cuerpo Acostumbrado A la pilcha De percal Ese cuerpo Que te marca Los compases Tentadores Del candombe De un gontango En los brazos De un buen gil Mientras triunfa Tu silueta Y tus trajes De colores Entre risas Y piropos De muchachos Seguidores Entre el humo De los puros Y el champán De Armenonbí Son mentiras Que no fue un guapo Compadrón Ni prepotente Ni un malevo veterano El que al misio Te largó Vos robaste Por tu culpa Y no fue Inocentemente Berretines De bacana Que tenías En la mente Desde el día Que un jailete En su villa Te afiló Siempre Siempre Vas con los amigos A tomar Finos licores A lujoso Reservado Del petito Del julien Y tu vieja Pobre vieja Lava toda la semana Pa' poder parar La olla Con pobreza Franciscana En el viejo Conventillo Alumbraba Que lo sé Yo recuerdo No tenías Casi nada Que ponerte Hoy usas Aguarde Se va con Rosita Rococo Me revienta Tu presencia Pagaría Por no verte Si hasta el nombre Te han cambiado Como ha cambiado La suerte Ya no son Mi margarita Ahora te llaman Margo ¡Bravo! Muchas gracias Muchas gracias Delicioso ambiente Tanguero Que tenemos aquí En el teatrillo Y nos vamos ahora Con Maula Otra historia De amores De tango Gracias No pises el cotorro Que no te puedo ver No ves que esta vergüenza Me es hacer tu mujer Yo quiero Pa' que sepas Tener siempre a mi lado A un hombre bien templado No Maula como vos A un hombre que se juegue Si llega la ocasión De la vida en una carta Sin sentir emoción A un hombre que sea hombre Y sepa responder Y no lloré cobarde Y no lloré cobarde Igual que una mujer Maula Que ante el insulto Callaste Maula Que cobarde Te achicaste Maula Que solo te crees Valiente Cuando una noche Tengo compasión Tengo compasión No vuelvas al cotorro La noche de farra Te ves enfrente De una mujer Anda, anda Vete por ahí Bravo Bravo Hombres valientes Que venas Hombres valientes Muy bien Y ahora consejos ¿Recuerdan el tango Kambalache? Pues este es como el tango Kambalache Que bachaché De nuestro tiempo Vamos Pianta de aquí No vuelvas en tu vida Ya me tenés Bien requetea murada No puedo más Pasarla sin comida Ni oírte así Decir tanta pavada No te das cuenta Que sos un engrupido Te crees que al mundo Lo vas a arreglar vos Si aquí ni Dios Rescata lo perdido ¿Qué quieres vos? Haz el favor Lo que hace falta Es empacar mucha moneda Vender el alma Rifar el corazón Tirar la poca decencia Que te queda Plata, mucha plata Y plata otra vez Así es posible Te morfes todos los días Tengas amigos Buscas al hombre Lo que quieras vos El verdadero amor Se abó en la sopa La panza reina Y el dinero es Dios Pero no ves Otadio engominado Que la razón La tiene el demás guita Que la honradez La venden al contado Y a la moral La dan por moneditas Que no hay ninguna verdad Que se resista Frente a diez mangos Moneda nacional Vos resultas Haciendo el moralista Un disfrazado Sin carnaval Tírate al río No embrones Con tu conciencia Sos un secante Que ya no hace reír Dame puchero Guárdate la decencia Vento, mucho vento Yo quiero vivir Que culpa tengo Si has tomado La vida en serio Pasas de otario Morfas aire Y no tenés colchón Que bachacheo Ya murió el criterio Vale Jesús Lo mismo Que el ladrón Ya saben Ya saben Que el poder del dinero Es muy importante Y nos vamos con un baes Muy sentimental Muy bello Absurdo Ayer estaba recordando Tu casa Mi casa Portal donde la luna Se aburrió esperando Cedrón Por donde el tiempo Se perfuma Y pasa Y al ver Que nos pusimos viejos Y estamos Y estamos Más solos Siento un mal Se entupía No llorar Y me pongo A pensar Si no llora De amor Era la era Primera Que apaga la ojera Y enciende el rubor Una noche Te acuerdas Un beso Debajo del cerezo Se llama Nuestro amor Pudo el amor Ser un nudo Más nudo Que pudo Luchando Vencer Una casa Era pobre Otra rica Fácilmente Se explica Que no Pudo ser Una casa Era pobre Otra rica Fácilmente Se explica Que no Pudo ser Y así Por el recuerdo Lloro Tu casa Mi casa Tu amor Que está marchito En un estuche De oro Mi amor Que al fin De darse Se quedó Sin brazas Y al ver Que nos pusimos viejos Y todo Fue en vano Siento un balse En tu piano Llorar Y me pongo A pensar Si no llora De amor Era la era Primera Que apaga la ojera Y enciende Y enciende El rubor Una noche Te acuerdas Un beso Debajo del cerezo Se llaman Nuestro amor Pudo el amor Pudo el amor Pudo el amor Ser un nudo Más dudo Que pudo Luchando Vencer Una casa Una casa Era pobre Otra rica Fácilmente Se explica Que no Pudo ser Una casa Era pobre Otra rica Fácilmente Se explica Que no Pudo ser Y para Respedirnos Algo que nos puede pasar A todos Un tropezón ¿Quién nos da un tropezón En la vida? Pues yo por si acaso Como puedo darme Un tropezón En los 44 Vamos a ver Cómo lo resuelve Luis Bayón Herrera Por favor Lárgueme Agente No me haga Pasar vergüenza Yo soy Un hombre decente Se lo puedo Garantir He tenido Un mal momento Al Toparme A esa malvada Mas no pienso Hacerle nada Para que Ya no es Nada para mí Un tropezón Cualquiera Da en la vida Y el corazón Aprende Así a vivir De entre Su barro La saqué Un día Y con amor La quise Hasta mi altar Pero bien Dicen Que la cabra El monte Tira Y una vez Más Razón Tuvo el refrán Fui un gran otario Para esos vivos Pobres don Juanes De cabaret Fui un gran otario Porque la quise Como ellos nunca Podrán querer Lléveme Lléveme no más A gente Mejor que no me largue No quiera Dios Que me amargue Recordando su traición Y olvidándome Y olvidándome De todo A mi corazón Me entregué Y al volverla A verme Ciegue Y hay lo más Lléveme Será mejor Un tropezón Cualquiera Da en la vida Y el corazón Aprende Hacia vivir De entre su barro La saqué un día Y con amor La quise Hasta mi altar Pero bien Dicen Que la cabra El monte Tira Y una vez Más Razón Tuvo el refrán Fui un gran otario Para esos vivos Pobres don Juanes De cabaret Fui un gran otario Porque la quise Como yo Nunca Podrán Querer ¡Vamos! 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 ¡Otra! 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 Por ver, ya sabemos lo que quiero. ¿Cómo sería lo que se puede hacer? Bueno, no sé. No hay nada más fácil, gracias. Vamos a arreglarlo en un momento. Eso, ¿qué vas a cantar? ¡Tú eres presa! Cara sucia, cara sucia, cara sucia Te has venido con la cara sin lavar Esa cara tan bonita y picarona Que refleja una pasión angelical Si tu cara fuera espejo de tu alma Siempre sucia la debieras de llevar Y mis labios tuvieran que ser la fuente Donde tu cara se tendría que lavar Anda a lavarte la cara Es la fuente del amor Y que el brillo de tus ojos Igualen siempre a tu labio rojo de amor Anda a lavarte la cara Que deslumbra como el sol Y hasta el mismo San Antonio pecaría Cara sucia, cara sucia Confesándote su amor Por tu audacia y tu figura de billete Por tu modo coquetón de caminar Por tu traza de traviesa pispireta Por tu modo maliciosa de mirar Por tu rubia cabellera ensortijada Por tu modo encantador de conversar Es motivo para que todos los mozos Cara sucia Te critiquen al pasar ¡Bravo! 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 Bueno, quisiera, si me permitís ¿Qué? ¿Ler el poema? ¿Claro? Para compartirlo con Nuestros espectadores En el Grupo Cero Cuando uno cumple años Se tiene que escribir un poema Y algunos de mis compañeros Sé que también lo han hecho ¿Eh? Que me han escrito Un poema Y quisiera compartirlo con ustedes Porque, bueno No hay mejor manera de celebrarlo Que con la gente amada Y con un poema Cumplir 44 años Mi cumpleaños es el día 29 de diciembre Hoy es un poco adelantado Para poder estar con vosotros Mañana será lunes Y no será Ni húmedo ni seco No será en ciudad agrietada O desvalida Su aurora me persigue En monótonas oscuridades hambrientas Devorando el húmedo panal Aún permitido Paseo las horas Deduzco los pisos De esta tarta que distingo ¿Qué se inscribe? ¿Qué palpita en mi roca? Goteo puntos suspensivos La voz se pone ronca Y ahuyenta algún fantasma ¿Será cobarde Querer quedarse sola Con mi dama? El año mengua Y yo sumo las cifras ¿Sabrá el reloj Que pesa en las agujas? Adentro Tejo mi propio cuento De escalar pendientes Mi mano Asesina de palabras Se entretiene En la flor pisoteada ¿Me dejará tocarla En algún espejo? Ha vuelto a ser lunes Escucho al zorzal Venido desde lejos Muardo su oleaje De plumas Su pico agudo Y lisonjero Camuflaje de rima Ahora ave Me abro de par en par Y vuelo para alcanzarte Estás once pisos Más arriba Esbeta desnudez de puma Con dientes en la frente Con ojos en las nubes Con precisos movimientos Agitan los trigales Mi más hermosa Esquiga del estío Vuelo con placidez esquiva El jugo de noblezas También se agria En el viaje Hermosa Amasando las amarras recogidas Sigo Cuando la lluvia maina Aquí Como una noche en la acera Recorriendo luces en secreto Como verde transeúnte La escalera El trapo La mesa alargada Algún saco de pólvora Un ejército de enanos Giro Lavando oscuridades Ya rendida de hambre en segundos Me levanto para encontrarte Húmeda con tu rosal de pueblo Con aire de domingo Y relieve de fuego ¿Dónde estarás Muñecas sin vestidos? Ahora juegas con provocaciones de ojos Berritiéndote en la boca del volcán Cayendo sin fin Dentro de otro pozo Con tu fulgor de oro ardiente Abro algún resquicio El que espera no es un loco con bocina Tiembla el techo Para ponerse en fila Aquí estás Edad intermedia de renglones Dibujando un rostro cambiante Rizos Que abrigan este cuarenta y cuatro tan frío Encerrada en mi celda Miro el cielo sin paredes Agarrada A esta máquina De fabricar destinos Muy bien ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias Miguel Oscar Menasa Estás ahí cerca A los compañeros que están aquí conmigo Compañeros de Poetas Despiertos en Acción Y a mis compañeros y amigos Que me veis online Hoy por las condiciones De salud Que nos imponen Este confinamiento voluntario Para cuidarnos Y bueno Sabemos que vamos a por un nuevo año Yo el 44 Y también el 2022 Desearos una feliz entrada A ese nuevo año Y aquí seguimos nuestras transmisiones Navideñas En Grupo Cero Televisión Un beso muy grande Y gracias por haberme acompañado En esta festividad maravillosa De mi 44 cumpleaños Muchas gracias ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Nos vamos a brindar! ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós! ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 917581940 ¡Feliz cumpleaños! 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 Gracias. 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 Gracias.